Escándalo. Cónsul de Colombia en México, se habría robado ahorros de toda la vida de una funcionaria jubilada. Se trata de Andrés Camilo Hernández, que fue jefe de prensa del presidente Gustavo Petro en el Senado, y ahora es cónsul a pesar de no tener experiencia diplomática. Una escándalo por presuntas irregularidades en el manejo del dinero público, por deudas millonarias y por una denuncia penal por estafa, tienen bajo sospecha hoy al cónsul de Colombia en México, Andrés Camilo Hernández Ramírez. El funcionario es un hombre cercano al presidente Gustavo Petro, quien lo reintegró en agosto pasado a ese cargo, a pesar de que el Consejo Estado anulara su designación. Cabe recordar que los consulados son la representación de la administración pública de un país frente a la luz con nacionales residentes en el territorio donde hacen presencia. Se diferencian de las embajadas en que estas últimas son la representación diplomática del país en otro estado. La deuda que tiene Hernández con la Cancillería asciende a $12.700 dólares, más de $54 millones de pesos. Mientras que la denuncia en su contra por estafa en ese país, la interpuso una ex trabajadora del consulado, que trabajó allí por 26 años, quien señala que el funcionario le debe $19.000 dólares, más de $81 millones de pesos. Según lo revelado por el periódico El País de España, la exfuncionaria de esa institución, Sonia Cuesta, quien fue su alterna a Hernández por cerca de seis meses entre febrero y agosto de 2023. Cuesta asegura que los $19.000 verdes que le debe el consul Hernández corresponde a plata ahorrada durante toda su vida laboral. Siguiendo confinado, Cuesta le contó a ese medio que cuando terminó su trabajo en México en agosto de 2023 iba a cerrar la cuenta de ahorros que tenía a su nombre en ese país. Para hacerlo, tenía que transferir la plata que tenía en esta a una cuenta en Colombia. Como no tenía una, Andrés Hernández le ofreció su cuenta en el país para hacerlo, a la cual terminó haciéndole dos consignaciones por $15.000 y por $9.564 dólares, respectivamente. Cuando volvió a Colombia, Sonia Cuesta le pidió al consul lo suyo, pero desde entonces Hernández le ha respondido con pretextos y excusas y solo le ha devuelto $5.000 dólares, según consta en la denuncia que interpuso contra el funcionario de la Fiscalía de Veje. Cuestionado por el país, el consul de Colombia en México contestó sobre esta situación que se trató del préstamo de una amiga y que iba a terminar de pagarle el próximo mes, en noviembre. Así como que no había podido girarle el dinero porque en México no le dejan a uno hacer transacciones tan grandes, porque en ese país es muy fuerte el tema del lavado de activos. Por otro lado, la revelación del país señaló que Andrés Hernández tiene deudas con el Ministerio de Relaciones Exteriores referente a un pasisalgo sin firma por $12.700 dólares con esa entidad. Esa cautividad corresponde de acuerdo con documentos de la Cancillería al contrato que firmó con un profesional en derechos humanos, al parecer sin previa autorización. Sin embargo, para el 9 de octubre pasado, aún no había regresado esa cantidad. Y Hernández sostiene que todo está en un proceso interno en ese ministerio. Entre tanto, el Diario Español con sede en Colombia dio a conocer que en marzo de este año, luego de que el Consejo de Estado anulara su designación como consul, Andrés Hernández se quedó en México viajando. Información allegada a la investigación señala que el funcionario se fue de paseo a Francia, pero sostiene que envió algunas pertenencias a la casa de su madre en Colombia. En su defensa, el funcionario insistió en que su sueldo no es tan alto como cree la gente y que gana $11.000 dólares al mes, que son $47.000.000 al cambio actual. Asimismo, expresó a su cuenta de X que la plata que debe son deudas personales sobre las cuales dijo que, desde que llegué al consulado, han estado siguiendo rastro a cada uno. Y afirmó que está esperando que le respondan las cartas que ha enviado sobre el dinero que se usó para contratar a un profesional para atender casos de trata de personas. No es la primera vez que mis deudas son el titular de la prensa, pero jamás en mí estará la estafa, robar y menos malgastar los recursos públicos. Vaya Dios, Hernández. Vaya Dios, Hernández.